estamos aquí partiendo tantito el elote desgranando porque vamos a hacer una sopita de verduras aquí estoy terminando de cortar la papa y le vamos a poner también calabacita vamos a les voy a hacer una sopa de verduras o de vegetales para que coman un poco saludable porque les enseño esto ok sopa de verduras o vegetales va a llevar brócoli va a llevar elote va a llevar papita va a llevar de estas chicharritos va a llevar calabacita va a llevar zanahoria va a llevar babies espinacas son siete ingredientes ustedes les pueden poner los que ustedes decidan le vamos a moler jitomate cebolla ajitos poquita sal si quieren ponerle tantito caldo de pollo o el consomé en polvo que viene lo ponen en tantito aceite le ponen todas las verduritas o los vegetales los incorporan todo le muelen en la licuadora todo esto como si fueran a hacer una sopita el jitomatito que les digo se lo echan lo tapan le ponen la sal que necesiten y queda todo muy rico y delicioso y muy saludable y y y y y y y y ¡Suscríbete! Y aquí va quedando ya la sopita, como pueden ver, miren, miren, y ahorita la voy a probar para que vean. Bueno, pues vamos a probar la rica sopa de vegetales, de los 7 vegetales, vamos a ver si está deliciosa, ¿ok? Quedó de buen sabor, deliciosa, aprovecho.